La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Víctor Hugo Montoya Gómez, secretario general del Unido Democrático, sesión 34. La determinación fue tomada en una asamblea nacional representativa de la CENTE. Se celebran de manera constante el tipo de reuniones en las que hay representaciones de muchas partes de la República. El día sábado pasado fue la última en Chilpancinco, Guerrero. Sin embargo, este acuerdo ya venía manejándose desde tiempo atrás. Queremos movilizarnos el día 1 de diciembre en el marco del segundo aniversario de la toma de posesión de Anteque Peña Nieto. En protesta no solo de lo que aconteció en Iguala con los jóvenes normalistas de Oxinapa, sino en protesta, en remiego, de lo que está pasando con las reformas estructurales que ha impulsado Peña Nieto. Tal vez el tema que ha atraído un mayor número de personas es el tema de las muchachas de Oxinapa, pero no podemos quedarnos en ese tema. El Estado nos ha mal acostumbrado a que nos dan golpe tras golpe y apenas estamos entendiendo los golpes que nos dieron cuando ya nos dieron uno nuevo. A nivel local tenemos una demanda muy precisa que es el tema de las dobles plazas para jubilación. A raíz de que se aplica esta reforma educativa en Zacatecas, se violenta algo que nosotros consideramos como un derecho, que es acceder a una doble plaza para jubilación. Hay un grupo considerable de maestros que están pensando ya en jubilarse, pero si están deteniendo su proceso, hasta en tanto no se defina de manera precisa cómo va a quedar su pensión, porque si se retiran con la condición actual sería muy raquítica su pensión. A nivel nacional la CENTE está convocando a paro indefinido a partir de enero. Vamos a iniciar con paros escalonados y va a llegar el momento en que se va a convocar a un paro indefinido de labores como se convocó hace un año en octubre, con el tema central de la abrogación a las reformas al tercero y al 73. En definitiva es el trabajo de las autoridades, no podemos ni apelar a que no lo hagan, pero esto es un llamado de conciencia y todos los compañeros que aquí ven ustedes están plenamente conscientes de lo que implica ausentarse de las aulas. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.